Por el Día Internacional de la Mujer, el Recreo presenta El segundo festival de orquestas Por Colombia, Sonora Dinamita Lisandro Mesa Los Latin Brothers Gerardo Morán, con su orquesta y coros Don Metarbo y sus players Viernes 8 de marzo, 20 horas, Coliseo Rumiñawi Entradas a la venta en Recreo y el Caracol